¡Suscríbete al canal! ¡No come! ¡Borracho! ¡No come dulce! El podcast con Leo Colina Bueno señores, el programazo que tenemos hoy Tenemos un invitado maravilloso señores Hoy vamos a disfrutar, así que, pero bueno Yo les voy a mostrar de la manera que yo sé Ustedes saben, con mis guantes mágicos Aquí les vengo pues ¡Ay Dios mío! Señores, aquí están los guantes Que siempre traen los invitados Vamos a ver qué invitado me puede traer Aquí viene, vamos a prepararlo, vamos a prepararlo ¡Ay! ¡Marco! Mira, ¿qué Marco? A ver, vamos Le doy la bienvenida a mi podcast A mi gran amiga A mi gran hermana, Karen Martel ¡Billete para todo el mundo! Que eso es lo que hay que desear Ajá, así que saludcita a Karen Esto es manzanilla Ey, me trajiste mi ron, ¿no? Ajá Y esta es una manzanilla para mí porque yo no tomo ¿Vos no tomáis poco? ¿Tomáis poco, Karen? Tomo poco, sí Tomo, tomo social Social Pero sí tomo Yo antes no tomaba nada ¿Puedo decir grosería? No, no me importa si eso no... No tomaba un coño Ahora sí tomo Desde que estoy con mi esposa Mi segunda esposa Pues ella me ha enseñado Me ha llevado por el camino de la bebezón O sea que vos cuando estabas en Venezuela No tomabas No, tomabas poco Tomabas poco Todavía menos ¿Cómo es tomar poco? ¿Cómo es tomar poco? Porque yo no sé qué es tomar poco, Karen Tomar poco es que, no sé Voy para un bautizo Y me tomo la champaña de brindis Ajá, y ya Y ya, hasta ahí Y me mareaba y no sé qué ¿Y vos creías que eso era vida? No, yo creía que eso era vida, papi Después lo descubrí que no Por la mala influencia Bueno, señores, si ustedes saben Si ustedes escuchan primero Vamos a aclarar la cosa Si ustedes escuchan un poco de muchachos gritando Es que aquí tenemos una guardería Karen tiene dos muchachos Yo tengo tres muchachos Y hay que, de una manera Hay que entretenerlos Hay cinco Hay cinco, con eso hacemos una fiesta Con eso hacemos una fiesta de coñitos Fácilmente Karen, pero la primera Porque uno siempre tiene la primera pea legendaria Yo siempre hago esta pregunta ¿Cuál es la primera pea si te acordáis? Claro que me acuerdo Tenía yo quince años, veinticinco vos Tenía yo quince años Veinticinco vos Papi con Ginebra Eso fue Te estoy hablando una cosa loca Yo tenía una amiga Que se llama Jenny González Ella está en Maracaibo Y la mamá era la alcahueta De todos nosotros Siempre hay una mamá en los colegios No, siempre está la madre Que siempre es la que te da el cigarro Ajá La que te da permiso para beber Y la madre de una recha Porque ese verguero Porque la mamá de Jenny sí puede Y empezaba Porque la madre de Jenny Y no jodes la madre de Jenny Yo soy la madre tuya Esa es la madre Aquí en esta casa Se hace lo que yo diga Total es que Todos queríamos a la mamá de Jenny A Chela Y Chela dijo Para que se estén emborrachando En la calle Porque todas queríamos Andábamos como con la vaina de beber Entonces decía Para que se emborrachen en la calle Primero ustedes van a saber Que es esto Que quieren tomar La otra boca Que tal Y vos pelaste por la ginebra Yo dije Papi ¿Cómo era que se llamaba la ginebra Esa que tenías una etiqueta amarilla? Gordo 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 Mira Yo lo huelo ahorita Yo digo que el venezolano Y el latinoamericano No está adaptado a la ginebra La ginebra porque te pone belicoso Te saca lo peor tuyo Te lo saca la ginebra Papi la ginebra es huircha No no es huircha La ginebra es súper huircha Y la bebita con jugo de naranja Peor Peor Con jugo de naranja y granadina Por supuesto yo cogí Ella va Bien otra cosa peor Un pitillo loco Una coñita Imagínate la verga yo así El pitillo Papi Me volví Cevillo Como en No sé 45 minutos Lloraste Hiciste todo lo que hiciste Lloraste Vomite Vía mi tía muerta O sea cualquier cosa pasó Porque es arrecho Tío que es arrecho Al momento de que uno está Con esa pea Que llega el momento Que uno dice Está rascado Ya no puede tambolear Y como hacía Para ir para tu casa Para que no le agarrara a tu madre Arrechera chela No yo me quedé a dormir Yo me quedaba a dormir Porque como uno ahí Practicaba fumar y beber Yo me quedaba a dormir Para no llegar O le di ondeje a cigarro Ni llegar vuelta Verga Al otro día Fueron para el colegio Sí Y nadie Ninguna Había ido para el colegio Todas estábamos en coma Ahora Karen Ahora Karen Vos que tenés muchacha Ahorita tenés hija Este Vos ve y te acordás De ese momento Que la popular Que decía No yo voy a ir a dormir A casa de Jenny Y la madre decía Verga Se me va esta muchacha A dormir a casa de Jenny Quien sabe que huevona ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora vos te pones a pensar En esta Papi Soy horrible Soy retrógrada Siento que mi hija Va a querer salir corriendo Y va a querer otra mamá Que no sea yo Porque Va a buscar a chela Va a buscar a una como chela Va a buscar a una como chela Porque definitivamente No es lo mismo Cuando vos sois hijo A cuando sois madre No 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 es lo mismo Porque Todo lo que vos le criticabas A tu madre Y los pelas de ojo Que te echaba Que te tiraba Y te tiraba el popular Espera que vos seas madre Exactamente Entonces ahorita Yo lo estoy experimentando Claro mis hijos Tienen tres años apenas Yo tengo hembra Y quiero de verdad Coséselo Coséselo Yo quiero hacer Una cirugía Dígame Papi Para que para allá No entre Para que a duras penas Pueda miar Ahí te lo dejo Solo podemia Vos tenis Vos venís siendo Como parte Como parte De Vos soy como Como el El padre celoso Algo así Si porque yo soy madre Pero desde la paternidad Porque obviamente Yo eso Eso es para valientes Oíste Salir embarazada Y tener Y tener tu ciba Dentro de la barriga Y que vos O sea yo me imagino La crisis ¿Elección por Por monedita? Papi vos si soy zorro ¿Cómo vas a ir con una moneda? Para ver Que en vos No yo quiero salir preñado ¿Cuál de las dos? No yo nunca he querido salir preñada Gracias a Dios La mamá de los niños Estaba clara en que ella quería salir embarazada Y ese era su sueño Y bla 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 Y mi sueño era ser madre Ah está bien Pero desde aquí Poniendo mirar Y después el carácter Y la huevonada Y salir y consentir Esa era mi parte Y cuidarla de chela Cuidarla de alguna chela Que ande por ahí Total es que bueno Ahora yo he sido Como soy madre Entonces ahora tengo Ese pensamiento Del que tenía mi madre antes Claro Hace Este no sé 25 años atrás Cuando yo tenía 15 Que no se me nota Que no se te nota A partir de ahí Seguro que no tomaste más ginebra Papi Hasta el sol de hoy Yo no he vuelto a tomar ginebra No papi Imagínate que yo vuelo a eso Y yo siento que yo me voy en vómito Eso es alqueroso Ahora yo veo a alguien Y me dice No que me estoy tomando un ¿Cómo que se llama? Destornillador Si soy huircho Destornillador Vos no te acordáis Allá en Maracaibo Que había una Una bebida Creo que era la cucaracha Creo que la llamaban Que echaban un candelerio Y uno venía con un pitillo Con un pitillo Con la candela Bueno bebía Pero mirabas Aunque sea Ah bueno miraba así Y vivía en Maracaibo Hasta los 23 años 23 años Y después me fui Para Puerto la Cruz Un fin de semana Y no volví más Arrancaste No me dijeron Que allá como que vas a cantar ¿Cuánto tiempo estuviste En Puerto la Cruz? Me fui Me fui por un fin de semana Y me quedé 13 años Casi 13 años Yo me acuerdo que yo Una vez fui para Puerto la Cruz Y llegamos allá Puerto la Cruz a tocar Pero la reina de Puerto la Cruz Era Karen Papi A mí Papi yo sentía Que venían las carrozas Tenías la llave La clave Tenías las almohadas Tenías todo de la ciudad Todo papi Todo Yo realmente A mí me ofrecieron Incluso lanzarme a concejal En el pueblo de Lechería Por supuesto Yo me imagino Karen Martelo Concejal Karen Martelo Concejal Lechería Karen Martelo Va a ganar Bota Karen Bota Martelo Y los Papi ¿Cómo es que se llama? Y los banquitos de las paradas Los buses con la foto mía Así Con el hueco Porque antes tenés un hueco Karen El otro día Me puse a ver Un post que vos pusiste Que hasta modelo fuiste Sí papi Yo he pasado En ese momento Creías vos que era Vos de reina Te veías modelo Es que a mí Siempre me pasan Unas vergas muy extrañas Yo Era el Maracaibo Fashion Week Ese año Y fui a acompañar A un amigo mío Que era modelo Me dijo Él estudiaba conmigo En la universidad Yo estoy de la urbe Y el carajo me dice Que lo acompañe Salimos de clase Y yo lo voy a acompañar A lo que llegamos allá Yo me siento Con mi pelo corto Mi garbo Mi linaje Pero a acompañar al coño Y a lo que Él pasa Para su casting Y su huevonada El tipo Me acuerdo Que era Douglas Tapia El diseñador Douglas Tapia Fue el primero que me vio Y me dijo ¿Ya tú te notaste? Y yo le digo No señor Yo no lo conocía No señor Yo vengo a acompañar A Obadías Guerra Que él va a hacer su casting Para el desfile Tú eres una Miss Me dice No pero es que no puede ser Porque tal Porque claro Todas las coñas Vos las veías Con el pelo Tipo Miss Digamos la mujer La típica mujer Que va a estar en una pasarela Y en mí El coño vio Una persona Diferente Ella dijo No está Él vio algo diferente Entonces Me cogió Me agarró Y me dijo Pero atrévete Total es que yo Empecé a caminar como loca Como yo podía Y total es que Papi He quedado Ganaste Ya va No solo desfilé Para Douglas Tapia Desfilé para Giovanni Escutaro Margarita Singh Para ¿Cómo es que se llama el otro? Héctor Silva Vega Nidal Noyhead Hugo Espina Un carajo que se llama Gustavo Monagas Que hace pura ropa de hombre Y me dijo Vístete de hombre Y yo No yo no hago eso Yo no hago eso En ese tiempo Yo no hago esas cosas Eso a mí no me Yo disculpe No me gusta A mí no me gusta Vestirme con cosas masculinas A mí usted no me está Insurtando ¿Cómo se pone el botón De esta camisa Y el nudo de corbata De una vez Yo era la coña Y eso me permitió Pues conocer Muchísima gente Del mundo del modelaje A mí me gustaba Mucho el modelaje Y lo mejor Era que yo me la mantenía Desnuda A mí me encanta Desnudarme Eso es otra cosa Que la gente Muy poca gente sabe Y yo me la mantenía Papi A mí A mí ahorita no Porque mi sogrita Vive con nosotras Tengo que respetar Papi desnuda Desnuda Entonces allá En el Y persiana cierra Claro O los vecinos No los desnudos A ver Imagínate Se me mudaron Unos desnudos Y andan para allá Para acá y para allá A ver Imagínate Estamos acostumbrados Allá los modelos Los modelos y las modelos Acostumbrábamos A estar desnudas En la parte de atrás Tranquilos Sí, sí Claro Uno anda maquillada Entaconada y en pelota Que bueno Pero eso es algo Que yo no entiendo Por ejemplo Uno de los hombres En estos días Yo fui para un gimnasio Aquí Yo iba para el gimnasio Del colegio de abogados Y a mí me pegaba Que uno entraba al baño El gimnasio de colegio de abogados Entraba yo al baño Y estaban los tipos Con la toalla aquí Y aquel bolero afuera Y era como incómodo Hermano Póngase Que sea la toallita Por favor Pero uno habrá revisado eso ¿Por qué te incomoda Un hombre esnudo? No sé No entiendo No, no, no Me incomoda la vista Y no te voy a estar viendo Yo no entiendo eso Bueno, yo no sé tampoco Salud Saludcita Ajá Entonces me puse En estos días Fui otra vez Para un gimnasio aquí Y vi también Y dije Bueno, ajá Ya dije Bueno, que pase eso Ya que me criticaste Yo dije Bueno, lo sé Será que A veces yo pienso Que es que los hombres Se comparan Y empiezan a ver Verga ¿Cuál lo tiene más grande Así y tal? Dormido El hombre es comparativo El hombre Pero el hombre se compara Es con eso Las mujeres nos comparamos En otras cosas Porque somos Que si vanidosas Que si una está gorda Que si la otra está flaca O la ropa Pero el hombre Tiene un tema Con eso de Sí, el hombre Bueno, ahí dicen Mujeres que se visten Para las otras mujeres Claro No, yo tengo que vestir Para las otras mujeres No, no, no Ya va Eso es una verdad Las mujeres Bueno, las mujeres heterosexuales No se visten Para que un hombre las vea No, para que las vean las mujeres Para que las vean las mujeres Y entonces ellas ser Las más arrechas Las más bonitas Y las más maquilladas Lo más arrecho Karen Que vos hablás de eso De las mujeres Es que yo veo Por ejemplo Yo te veo a vos cantar Y yo veo que las mujeres No sé si vos te acordás De esa comiquita Que salía un gallito flaco Que era como el cantante Y la mujer Y yo veo Yo he tenido oportunidad Para un show de Karen Yo la veo que Karen Por supuesto Hace un show espectacular Brinca, salta Gracias señor Entonces es como a mí me gusta Como yo siempre lo digo La gente, los cantantes Y me disculpan Los cantantes Pueden cantar muchísimo Pero si no brincan Si no saltan Si no animan No tienen vida Tienen que poner Claro A transmitir Y a vibrar A la gente A gozar A transmitir Y a vibrar Entonces yo veo a Karen Que entonces crea El efecto del gallito Ese de la comiquita ¿Por qué soy contento? Hello my baby Y empezaba Hello my honey Entonces empezaba Hay amigos que dicen Imagínate Karen es tan arrecha Que hasta las mujeres héteros Las vuelve Las confunde Quedan así Le sueltan la mano al hombre Te puedo decir Lo que dice mi hermanito De eso Les pica el miau Les pica el miau Y esa es una vaina Que lograste Y a lo mejor Vos te pones a ver Cómo se ve Ojo pero ya No fue un logro De mi parte Eso se fue dando Es un trabajo Un trabajo Para explicar No un trabajo mío Es hacer la verga Del show Y todo esto Pero ese logro Vino por añadidura Porque precisamente Mi imagen Que es bastante andrógina Mi manera de vestirme De paso Dios Me bendijo Con una voz Que puedes cantar Carolina Exactamente Canto puras canciones De hombres Porque soy una Contralto Con timbre de tenor Etcétera Entonces como que Combinó bien Mi imagen Con mi voz Entonces hay muchas mujeres Las llamamos Las heteroflexibles Vos nunca cantaste Vos nunca cantaste Quítame ese hombre No cantabas esos temas Nunca Nunca agarra Quítame ese hombre Del corazón Borran con tus manos Marico Para no pensar Que es otro coño Cantándolo Esa cantidad de mujeres Que me va a ver No solamente porque Puedo atraerles físicamente Sino por mi voz Y por mi talento Y por mi show La mayoría son heterosexuales Es que uno está vendiendo La voz y la música Tú no estás vendiendo Karen la cantante lesbiana Tú estás vendiendo Un show Y por supuesto Mucha gente pensará Que yo canto En sitios de ambiente Y estoy en los gay pride Montada en una tarima Y no es así Yo solo he cantado En una discoteca gay En mi vida Y fue en Costa Rica En San José Un solo para mujeres De 800 personas Y fueron las 800 coñas Y lograste Lograste eso Lograste como que Romper ese mito Que solamente Por ejemplo Las lesbianas Le cantan a lesbiana Los gays Le cantan a los gays Y nos rompe Ese mito Ese mito De que la música Es la música Y la gente va a disfrutar Y a lo mejor la mujer Dice Es una mujer No sé qué siento Pero canta bien Me transmite Me llega Dios mío Ese paradigma De que si son gays Entonces los gays Tienen que juntarse con gays Y cantarle solamente los gays Bueno Uno hace música Y la música es universal Y en el universo Acabemos todos Solamente que yo soy Tengo una condición O no es una condición Es una preferencia sexual Distinta a la de Muchísimas otras mujeres Pero hasta ahí Ah bueno Está bueno Entonces Karen Otra cosa que te iba a preguntar Otra cosa que te iba a preguntar Ya está ahí Me dejaste Me puse a ver Y estaba el hilo ya Estaba como Mira Karen La pantaleta Dios mío Es la pantaleta El hilo Mira Karen Uno Porque en este día Estaba yo revisando Unas fotos mías De 15 años De 15 años Que parecía yo un fideo Más raro que el coño Y ahorita Cuando vos te veis Esa foto De aquella modelo Y te veis ahorita Que pareces hasta Mar Anthony Porque te han confundido Con Mar Anthony Papi me han confundido Con Mar Anthony Con ¿Cómo es que se llama? Con Marco Con Marco Que me estaba mamando gallo Con el chino Por el pelo Entonces vos decís ¿Cómo te Como te Vos decís Cuando vos veis esa foto Vos decís ¿Qué ha pasado Por mi vida? ¿Qué fue lo que hice Para merecer esto? No de verdad Que el cambio Pues ha sido No 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 es merecer Porque vos disfrutáis Como como estáis Y la pasáis bien Absolutamente Yo antes era un Firifiri Que pesaba No sé 55 kilos Algo así Yo mido Como 1.77 1.78 Y ahora pues Soy una mujer madura De 42 años Por supuesto Eso se me nota Y he madurado No solamente físicamente Sino también En mi música En mi show En mi manera de pensar Un montón de cosas Este Cuando ves esas fotos Te da mucha nostalgia Porque esos tiempos Aunque vos te veis rara Te da nostalgia Con pelo largo Y vestido O no Ya llegué No 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 Yo estaba con mi pelo corto Y jean Y tacata Si ya Karen Ya era Karen Yo me acuerdo Solo que tenía 10 kilos menos Graciela 10 kilos menos Pero no importa Esos kilos Esos kilos Los dejamos allá Esos kilos Los agarramos Hace 10 kilos atrás Hace 10 kilos atrás Que se fueron Y no volverán Porque es arrecho Ponéis a hacer dieta Ahorita Karen Porque lo primero Porque llevo 4 días Y me estoy muriendo Gracias por este wiki Lo primero que arrancan Con la dieta Yo no entiendo Por qué Los nutricionistas Dicen Lo primero que tienen que hacer Es métese con la bebida Con el beber Papi porque eso es pura azúcar Eso es coñeta Y en el caso de las mujeres No sale solulitis Bueno pero imagínate Uno también tiene que darle felicidad A la vida Por ejemplo Ahorita Establecer prioridades Ahorita que me estabas contando Que arrancaste a tomar Hace unos meses atrás Hace unos años atrás A tomar A tomar Digamos socialmente Que de repente estoy en mi casa Copas de vino Comiendo Eso es social Yo me tomé Media botella Y el sake Eso es social Eso no es social Eso no es social No vengas vos con tu Con tu social Un cevillo Yo no me pongo a social Si yo comparto Hablo Disfruto Me pongo más alegre Más bien te ponéis social Mire Se pone Se pone social Imprudente y social Karen Que creí vos que somos Más peligrosos Los hombres borrachos O las mujeres borrachas Verga papi Las mujeres borrachas A mi me han pasado Unas vergas Dios Se echan unos cuentos De mujeres borrachas Papi Verga es como Que voy por una fiesta A cantar en una boda Esto lo voy a decir Porque no voy a decir Nombre ni nada Voy por una fiesta A cantar en una boda En Puerto Ordaz Y estoy cantando Voy a empezar a cantar Pero ya la novia está Un poquito La novia paloteada Un poquito paloteadita Y voy para el baño Cuando yo voy para el baño Papi La novia en el baño El regalo de boda Y después Y después Sabe la gente Que bella cosa Y empieza Vampiro Vampiro Y me dijo Loco Loco Que te cierran En los baños Que se te meten Para los cuartos Por el botellos Y están rascadas Papi Están rascadas Y después Sería con aquella pena Que hice Dios mío No sé Porque yo después No las vuelvo a ver Después yo no supe Más nada De esa gente Es difícil Por eso es que Porque los hombres Nosotros somos como Más Nos ponemos Más sumisos Yo te voy a decir algo Yo Yo soy feminista Pero no extremista Soy feminista ¿En qué sentido? En los derechos O en la igualdad De derechos Para la mujer Yo tengo Igualdad de oportunidades En eso si yo defiendo Pero las mujeres De verdad Maltratan a los hombres Yo a veces me pongo Yo a veces me pongo En el lugar de los hombres Porque las mujeres Son a veces muy injustas Yo me pongo En el lugar de los hombres Nunca he querido ser hombre Gracias a Dios Ni estar con uno Menos Pero Nunca viste Nunca tuviste Ni un noviecito Noviecito Ya Ya Echame un trago Mire Serví un poquito A ver que termine Lo del maltrato Y después me echa el cuento Seguí hablándolo del maltrato Que mire me maltrata ¿Qué es lo que pasa Con las mujeres? Las mujeres no entienden Que el hombre Tiene una naturaleza Así como el hombre A veces no entiende también Que las mujeres Tenemos una naturaleza ¿Qué tiene que hacer uno? Aceptar Aceptar la naturaleza del hombre Claro Eso no quiere decir Que vayas a extremar Tus comportamientos Pero hay cosas Que de verdad Son tres o cuatro botellas De ron diaria Papi es que no solamente Es la bebesón Es un montón de cosas Que no vamos a discutir En este momento Como la fidelidad Y un montón de otras No, no, yo quedé Te voy a decir algo Karen Yo ahorita El año pasado Este año no porque no competí No me quise competir Pero quedé entre el tercer hombre Más fiel del mundo Me ganó un filipino Y un peruano Y un peruano Y tenía el pelo como Jaime Rey Ah, el peruano Con un casco Bueno, perdí Perdí por un grupo de vaso Que me mandaron una foto Y la abrí Ahí perdí Si yo no había visto esa foto Me hubiera quedado Con la corona Bueno, yo te voy a decir una cosa Yo, bueno Yo soy una persona fiel Aunque no soy hombre Obviamente Pero si hay hombres fiel La fidelidad es una decisión Sí, claro Es una decisión Dependiendo de tu posición De cómo esté tu relación Y bla, bla, bla Pero el hombre per se Tiene una naturaleza Que son básicos El hombre está disperso El hombre De repente hay prioridades Que son para ti Eso, una prioridad Esto, ¿por qué haces eso? Y para el hombre Es algo totalmente normal Pero relajate, mami ¿Por qué tenés que formar Tanto peor con todo? No, no, no Porque la mujer es un verguero Porque es como Imagínate que nosotras Nos juntamos de a dos Vos tenés razón Y nosotras nos juntamos de a dos Para complicarnos más la existencia Porque una es la Dilla Papi, las mujeres somos la Dilla Debe ser complicado Una relación de mujeres Una relación de mujeres Debe ser un complique Dígame si les toca la menstruación Dígame si por casualidad Son que tienen la menstruación Para el mismo tiempo ¿Será que tendrán que dividir Y se alquilar Papi, no sabemos qué es peor Si que te venga al mismo tiempo O que te venga una Se te va y le venga la otra No dice, verga No hay paz No llega la paz nunca Porque entonces después A lo que a vos se te fue Y te pasa una semana Y le llega a la mujer tuya Entonces empieza la ovulación Y esa es otra menstruación Es otro tipo de menstruación Ese es otro verguero Que no se lo vamos a explicar Y tampoco lo van a entender No, no lo van a entender Nosotros no vamos a entender Eso es un verguero Porque las mujeres Somos hormonas con patas Y por eso yo entiendo Tanto a los hombres Y me pongo en su lugar Yo me he puesto en el lugar De mi hermano De mi papá Todo el tiempo Virgación ¿Sabe quién es la Dilla, mamá? Virgación Pobrecito, papá Y él entiende Que esa es su naturaleza La naturaleza de la mujer Es ser la Dilla Ser la Dilla Ser la Dilla Pero uno las quiere así Por ejemplo, John Hanks Yo me quiero a mí misma Y quiero a mi esposa Claro, porque yo también Quiero a mi esposa Porque sí, es arrecho Uno dice Cuando no te está ladillando a vos Te está ladillando a otro Uno tiene que estar pendiente A ver si la vomita Tranquilita No, no, no Ladillame, jodeme Haceme algo Vos sé quién está hablando hoy Con Elba Escobar Sobre el poliamor Entonces Porque ahorita El poliamor Es que podemos Que podemos ser No sé Vos, Mirle, Natalia y yo Somos una relación Los cuatro Ah sí Porque ahora no hay en esa onda Hay en esa onda Sí, entonces están defendiendo Los derechos de los poliamorosos Y bla, bla, bla Y él va a estar de acuerdo Con el poliamor Elba Escobar Ella dice Coño, es de pinga Porque entonces Si vos tenés un marido Y hay dos mujeres Y ese día que yo estoy Atravazada Te digo Anda a joder a tu otra mujer Y déjame a mí en paz Verga, tenés una carta Tenés un comodín Pero eso es un verga Si no te va a joder A vos y a vos y a vos Ah Yo me imagino Sentar a las dos mujeres ahí Ah Sentar y uno baja ¿Qué fue? Buenos días, buenos días Buenos días Que tienen de buenos Clasepe, agarraste ayer Clasepe, agarraste ayer Agarraste con la huevona De manosear a esto Y diciendo No, que sea verga Nosotras dos Nos pusimos aquí Esto es un sindicato Lo que vamos a hacer Aquí no te lo vamos a jugar Sindicato de las mujeres tuyas Mardito El sindicato de las mujeres tuyas Y el poliamor No solamente es dos mujeres Con un hombre No, no El poliamor es Tener relaciones Una mujer con dos hombres también No papi Con los que vos te dé la gana El poliamor es tener relaciones sexuales Y amorosas O vínculo afectivo Con dos o más personas Y vos crees O sea, estamos hablando de cuatro o cinco Bueno, no es crítica Pero vos aceptarías ese poliamor No, porque O sea, yo estoy criada en la sociedad occidental Y yo no concibo O sea, que una pareja Una pareja de dos Las relaciones de tres Las respeto Más no las comparto O sea, yo no lo haría Sí, sí Por ejemplo Yo no estoy preparada Hablando con unos amigos De lo que es también La moda de los swingers Entonces, ir Debe ser una especie De poliamor Pero más distinto Es llegar Y después salir Y decir ¿Cómo te fue con Julián? ¿Cómo te fue bien? Verga ¿Tú piensas que era cañón largo? Verga Yo creía que era cañón corto Y era cañón largo, muchachos Y después como uno Ah Papi, sí Eso debe ser difícil Los admiro Porque, ojo En una pareja Mientras sea consensuado Has permitido todo Todo lo que ustedes quieran Pero eso Eso no es para todo el mundo Ni los swingers Ni los tríos Ni los poliamorosos Ni nada de eso Es para todo el mundo Es para gente Que de verdad Comulgue con eso Y que tu pareja también comule Ojo Y hay gente Que quiere adaptarse a eso Y la mente no les da A pesar Y están mal Hay culturas Por ejemplo Las árabes Hay varias Que tú puedes tener Dos, tres esposas Los amish Los mormones O sea Hay la poligamia Que es distinto al poliamor El poliamor Te vincula afectivamente Al poliamor El poliamor Te vincula afectiva Y emocionalmente a alguien Aparte de la parte sexual Y la poligamia Es que legalmente Puedes tener derechos Con todas esas esposas Yo imagino La casa de un coño Poli enamorado El coño sentado ahí Arrecontado Y le llega la mujer Y dice Que molleja Las dos mujeres Allí anda huevoneado Pensando en vos Papi no No estamos preparados No estamos preparados Como tampoco estaba preparado El novio que yo tuve Tuve un novio Que me duró Tres semanas Es que yo quería probar Yo tenía que probar Yo estaba segura No te podías ir en la vida Tenías que probar Vos andabas ¿A qué edad fue? Papi tenía 18 años 18 años mozo Ya estaba madura Yo decía Yo decía Verga Yo estoy súper segura Que a mí me gustan las mujeres Pero cómo sé yo Que esto no es una verga loca Que a mí me pasó Y si me gusta un coño ¿Por qué yo no pruebo? Claro Como estoy saliendo De la adolescencia Todavía tenía ese desvarío Y estabas en Maracaibo Que en ese momento En ese tiempo Era como mal visto Claro No estamos como estamos ahora Aquella escondedera Entonces yo dije Verga Lo único bueno Es que el padre mío No dejaba pasar Los novios para el cuarto Pero las amigas sí Y ahí yo no vos sabía Como daba la huevona El hermano tuyo ¿Quién se me robó La Playboy? No jodas ¿Quién me está metiendo La Playboy En el cuarto de Karen? Total es que bueno Yo le eché los perros Porque estoy acostumbrado A echar los perros yo Imagínate Yo le eché los perros al coño El coño me paró bola Y nos empatamos papi Y besito Y tú a ver ¿Vos sentiste algo? No, no Sentía muchos cañones Eso no me gustaba Porque puya ¿Sabes? La barba de los hombres Por más que se afeiten Esa erga puya Bueno Total es que Igualito el coño Me ha gustado Un día le he llegado La jeta Pero bueno Eso es normal A cualquiera le puede Llegar la jeta En determinado momento Mariana entra al cuarto Que Karen está enamoradita Con el coñito Que el coño no entre Total es que bueno Este A la tercera semana Que fue lo que duró Mi noviazgo El hombre quiso Pues lo suyo Ajá El hombre quiso Me quiso Me quiso conocer Profundamente Y yo dije ¿Qué? Este momento Este de huir Por mi vida Ahí fue que yo dije No tengo nada que probar Y me quedaré Con pedigrí Toda mi vida Así es Bueno pero está bien Es una buena decisión Claro ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Por supuesto Ese momento Tú sabes que Yo tengo un cuento Que yo una vez viajé Con mi esposa Y con un amigo De mi esposa Me dice Mirle Mira casualmente Eberto va con nosotros Y Eberto Yo no iba con el viaje Sino que yo me colé Pues en el viaje Y me quedó Eberto Y yo bueno ¿Y qué es Eberto? Eberto es gay No sé qué vaina Y el carajo Me fui para Mérida Y el carajo pasó Todo el viaje Cada vez Lo vendí Bueno pero muchos Eberto en la vida ¿Cuántos Eberto hay en la vida? Eberto Certo Luis Eberto Eberto No si yo lo saqué Del closet Entonces el coño Nos lo llevamos Y yo lo primero que hice Fue llevar como siete botellas De ron Con los muchachos Ojojotico ahí Y empezamos a beber Pam 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 Y cada vez que agarraba Ese hombre Porque fue en Mérida Fuimos como cuatro días Cuatro días bebiendo Y cada vez que agarraba a peas Ese muchacho empezaba Con una verga De que Dios mío Que sus padres No lo van a aceptar Y yo me sentaba Todas las noches Y empezaba con el hermano Veo Uno es que no te va a aceptar Vos tenés que llegar a tu casa Porque ya vos Vos tenés muy deprimido Tenés que llegar a tu casa Cada vez que agarraba Yo le digo Hermano Vos no podés agarrar a las peas Las peas son para felicidad Vos no podés agarrar a las peas Para deprimirte Claro Podés llegar a tu casa Y decirle a tu madre Y a tu padre Llega y te senta y le dice Mira yo soy gay Y ellos te van Se van a rechar unos días Y después te van a querer Porque vos sos hijo de ellos Vos sos hijo de ellos Y así pasó Yo que quería decirle a mamá Primero Para que no se formara la verga Y yo mamá Que yo tal Vamos a llamar a tu papá Coño a tu madre Vamos a llamar a tu papá Ya Karen Beatriz Porque esto no Esto se tiene que resolver en familia ¿Cuántos años tenés? Arrecha ¿Después del noviecito? No Si después del noviecito Tenía como Igual como 18 años Porque como comprenderás Un año con tantas semanas Que yo solamente He durado tres Verga me daba Para tener una noviecita Entonces yo estaba despechado Porque la noviecita mía La descubrieron conmigo Y la mamá no la dejaba salir Y entonces Tuvimos que terminar Hoy paso por tu casa Y las luces de mi cuarto Me revelan Papi La coñita No la dejaron salir Porque estaba conmigo La sacaron de la universidad Yo me acuerdo Papi nosotros Estábamos enamoraditos Yo me paraba en el balcón Ese era un amor Ese era un amor Papi tu amor De 18 años ¿Vos crees que la vida Se te fue ahí? Se te fue Hoy en día Tiene como 7 muchachos Yo tengo 2 En ese momento En ese momento Ese despecho Ese despecho era recho Porque tenías despecho Que el que dirán Cómo voy a ser Y de paso la rechera Con la mamá de la coñita Y la rechera Con la madre de la coñita Como con ganas de decirle Llegar a la casa Y decir Ya va un momentico Ella me quiere a mí Tipo novela En los años Que no jodas Que la venga De teléfono Yo te voy a decir algo De verdad Que esa época Era bien difícil Estamos hablando De hace 21 22 años atrás Era recho Pero sin embargo Yo siempre fui Una muchacha muy abierta A mí me dijeron una vez O me preguntaron ¿A qué edad saliste el clóset? Yo no he conocido el clóset Realmente yo intenté Meterme con este muchacho Pero para adentro No había nada Que me interesa Los padres tuyos Dieron bien un raro Dijeron Porque ellos Los padres saben ¿Qué está haciendo Karen? Déjala que entrar Cuarto Imagínate que el coño va a hacer Va a salir el coño pintado Mi papá Mire Karen Beatriz Yo le voy a agradecer Que si usted me dio a mí Un día que usted era gay Aquí no me traiga hombre Porque los hombres No pasan para el cuarto Es una época difícil Pero también De mucho aprendizaje Y que yo nunca estaba En el clóset Yo siempre he sido Una mujer muy abierta Con mis padres Con mi familia Por supuesto Con los temores normales Que pueda tener Una mujer Con mi preferencia Pero no pasaba de allí Una vez me preguntó Ismael Cala Que si yo Me había sentido Alguna vez discriminada Si me habían discriminado Para sentirte De alguna manera Tú tienes que permitirlo Y como yo siempre he vivido En mi mundo Siempre he buscado Como que la manera Ya va De mi manera Con mi frente en alto Porque yo estoy segura De lo que soy Como persona Con quien yo me acuesto Eso no tiene nada que ver Sí, sí Eso es lo que yo le decía Cuando estaba bebé Y me decía Pero Leo ¿Qué voy a hacer hermano? Usted tiene que llegar Y ser seguro Y ya agarramos No te van No te van a pelear Pero eso también Forma parte primero Tu personalidad Y después me conseguí A la madre Unos años después Y la madre Estaba paloteada Y me agarró ¿Tú eres Leo No te van a pelear Gracias Gracias Leo Le dices una vida A mi hijo Y yo dije Me coño Hice algo El alcohol Eso era tu misión Era mi misión En la vida Sí, realmente La obligan a eso Es el coñito que tenemos La verga tal Y me involucré Con el tipo tal Hasta que ya Porque yo le dije Tienes que buscar ayuda Él Imagínate vos El caso contrario El papá no sabía Cómo decirle al hijo Lo sé No tengas miedo De decírmelo Qué mullega de arrecho Es que soy un papá Millennial Por supuesto Porque no los padres De antes Un padre de 34 años Un papá millennial Es que es difícil Entonces nosotros De 41 Somos qué Padres viejos Nosotros somos Generación Nosotros somos De la generación De la correga Papi del jugo De guayaba Que te dan Para el kinder De la generación De uno Te digo algo Karen Y en verdad Hablando No es fácil Es que no es fácil Tampoco agarrar Esa posición Que agarró el padre De decir Ajá Yo quiero a mi hijo Porque por más que sea Cualquiera puede agarrar Su arrechera Y dice ¿Por qué? Si yo lo crié Dios mío Dios mío Se fueron las barbies De Susana Que las dejaba Y yo se lo dije Eso era antes Que la gente pensaba No porque Es homosexual Porque se le pegó Yo fui criada En una pareja De heterosexuales Y mis hermanos No son homosexuales Es una simple Preferencia sexual La heterosexualidad No se pega Entonces tampoco La homosexualidad Se pega Así de fácil Ni se aprende Ni nada Simplemente Deciden Y se nace Se nace Al final Hay cosas que de repente Se te desarrollan Con el tiempo O simplemente Es una cosa En tu cerebro Que la tienes bloqueada Porque es una cuestión De feeling ¿Por qué vos no te acostás Con un tipo? Ya que lo tenía Me tocó acostarme Pero bueno Porque vos sabés Que el coño O sea Vos no tenés La necesidad De ir a buscar algo Que vos por naturaleza No sentís Es lo mismo Para una mujer En el caso Que le gustan las mujeres Hay gente curucutero Papi O sea Que Luis Fernández Dijo una vez Que con el trago correcto Y la luz adecuada Todos somos bisexuales Si Pero hay gente curucutero Como te estoy diciendo Lo popular es curucutero ¿Qué tal Mirle? Es como Es como las mujeres Que empiezan Las mujeres que van Para la silva Y empiezan a ver Te vas a cantar Rarito Y ven que sí Y empiezan O a lo mejor arrancan Que el speaker mia El speaker mia Empiezan Estoy jodiendo Estoy jodiendo Pila Arrancan seriecita Y puede haber ojo Y también Hay el caso De hombres que te ven También con Con Mi alma Claro porque yo soy una mujer Obviamente Obviamente yo atraigo mujeres Que le gustan a otras mujeres Y a otras que no les gusta A las mujeres Pero solo les guste yo Pero también a hombres Porque yo soy una mujer A fin de cuentas Me gustan las mujeres o no Yo soy una mujer Y obviamente atraigo hombres Y atraigo más o menos Más o menos hombrecitos Yo tengo lo mío ¿Oíste? Yo tengo mis cositas también Equivocado ¿Ah? Equivocado No los hombres saben que yo soy gay Porque yo soy abiertamente gay Pero me dicen que soy bonita Que le gusta la estética La huevonada Ajá Yo tengo lo mío Y después de grande De grande Digo yo ya después Que estabas en Puerto de la Cruz Estabas aquí No llegó un hombre a un intenso ¿Un intenso? Yo te voy a cambiar No Nunca ha llegado a un coño No, no, no papi De verdad que no llegó a ningún intenso Porque como te digo Siempre yo he sido muy abierta Siempre me han conocido con pareja Porque yo soy una persona De... ¿No te gusta estar sola? No es que no me guste estar sola Prefiero estar con pareja Eso es algo muy distinto Y que mis relaciones han sido estables Y largas Lo que pasa es que después No sirven por coño La relación Y hay que O te dejan o dejan Pero claro Pero nadie se empata Ni nadie se casa Pensando Verga voy a terminar con esta coña No, no, nadie 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 se casa para divorciarse Todo el mundo Verga la mayoría Nos casamos enamoradas La mayoría Nos empatamos con la coña Verga porque queremos un futuro Pero ajá Con... En 20 años Yo tuve una relación de 10 años Este... Luego estuve un año sola Estuve casi 8 años Con la mamá de mis hijos Y ahora estoy nuevamente casada Felizmente Con mi esposa Natalie Y ya tenemos un año y dos meses juntas Un año y tres meses juntas Te fijáis Ernesto Esos tres semanas Valió la pide Tres semanas y tres besitos Qué pollo Y la yedía de jeta La yedía de jeta Porecito Ese día estaba mal del estómago Marico yo creo que ese coño No, no, no No voy a decirlo No, no digas el nombre No, no, no Yo no voy a decir el nombre Y va a decir algo peor De Ernesto De Ernesto Ey, no Karen, Karen Para mí es un placer Que hayáis venido para acá Salud ya esta verga Se acabó Ey, saludita Aquí estamos Si no Ey Y ahorita empezamos a beber ginebra Vamos a probar la ginebra ¿Qué anda mamar? Martito ¿Qué ginebra anda? Mamar Bueno, mi gente Señores Ya saben Ya saben Ey Denle like Suscríbanse Este es mi podcast Y bueno Ya es Karen Se puede hacer una ginebra Nos vemos Borracho No come dulce El podcast Con Leo Colina Presentado por Salud ¿Aboso? atters Señor Señor Altyaz El podcast El podcast El podcast only Gracias.